El candidato a la alcaldía de Celaya por Morena, Juan Miguel Ramírez, analizará con su equipo de trabajo la mejor decisión de si participará en el debate que fue pospuesto para el 20 de mayo o no. Por lo que espera que los demás candidatos se comprometan a no cometer anomalías, que si el partido que representa quieren hacer algo similar, pueden impedirlo. Hoy lo vamos a ver en la tarde, hoy definimos en la tarde con el equipo de trabajo y mañana le haremos saber a él. Indicó que en la reunión analizarán todos los puntos a partir del beneficio de la ciudadanía esperándose a algo justo. Nosotros creemos conveniente que a pesar de que haya ciertas pequeñas irregulares, vayamos y le digamos cuál es nuestra propuesta en muchos temas, pues nosotros ahí estaremos. Por último añadió que entre las peticiones es que se repite el sorteo del orden de participación y que de los tres moderadores al menos haya uno que sea imparcial o ellos poder proponerlo. Finalmente comentó que todas estas inquietudes serán resueltas mañana. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.